Aquí nos encontramos nuevamente para todo teatro Entre Ríos en la organización TV, el cual es un canal en Youtube, te estamos invitando a que te suscribas estamos difundiendo el teatro no solo de la provincia de Buenos Aires que así empezó, sino también el teatro del país con todo esto que hemos llamado todo teatro Buenos Aires todo teatro Entre Ríos, todo teatro Córdoba y así vamos sumando todo teatro Misiones vamos a ir sumando de a poco las provincias pero también difundimos todo el teatro iberoamericano donde estamos entrevistando a diferentes directores de Iberoamérica y ya llevamos alrededor de 60 entrevistas de directores y también tenemos actores y directores y maestros de la escena nacional un trabajo que había comenzado a hacer el maestro y el querido actor recientemente desaparecido Lito Cruz que también está en nuestro canal de Youtube en este momento nos encontramos en la ciudad de Caseros Entre Ríos partido de Concepción del Uruguay o me estoy equivocando? Sí, del departamento de Uruguay pertenece al departamento de Uruguay del departamento de Uruguay ¿es lo mismo que Concepción del Uruguay o es otro departamento de Uruguay? Concepción es la ciudad cabecera Ah, claro Bien Viste, aprendemos Noelia estamos con Noelia Rodríguez el otro día aprendí Punta del Indio y Punta Indio que son dos cosas diferentes acá en la provincia de Buenos Aires hicimos una entrevista a un compañero Raúl Cabrera de Verónica que es partido de Punta Indio y hay una localidad que se llama Punta del Indio Bueno, Noelia ¿Naciste ahí en Caseros? Yo nací en Concepción en Concepción del Uruguay Ajá Me vine hace poquito a vivir a Caseros Sí, sí Pero estamos cerquita estamos a 20 kilómetros ¿Hace mucho que te fuiste a vivir ahí? Hace 8 años Ah, bueno hace un tiempo Pero de todas maneras mi actividad teatral siempre está en Concepción Siempre en Concepción Sí, sí Ahí, partido de los pagos de Urquiza Ajá Acá cerquita tengo el Palacio San José Ah, estás ahí cerca El Palacio de Urquiza Sí, acá muy cerquita 6 kilómetros 7 lo tengo acá de casa ¿Y usted más Urquiza o más Artigas? Hay algo Artigas me interesa mucho pero ahí andamos ¿Cómo empezaste a hacer teatro Noelia? Bueno, empecé de muy guriza en un taller barrial éramos de un barrio muy humilde acá en Concepción del Uruguay y en un proyecto municipal donde se hacían diferentes talleres en las escuelas en horarios extraescolar Bueno, había taller de teatro y con uno de mis hermanos de curiosos nos metimos ahí a los 12 años más o menos tenía yo y ahí conocí al señor Félix Gutiérrez el señor teatro acá en Concepción un señor que sabía muchísimo y tenía un recorrido impresionante en todo esto y bueno al conocerlo a él fue como que encontré ahí un lugar donde de que no me pude salir nunca más el taller y el a ver la función que cumplía el taller barrial además de enseñar teatro era impresionante digamos generaba muchísimas cosas el taller en el barrio con los chicos con los grandes y eso me gustó porque me gusta todo lo que es social también me gusta trabajar con la gente y a partir de ahí empecé subiendo al escenario con él si bien no es lo que más me gusta estar arriba del escenario siempre estuve como pegadita a él viendo los detalles de cómo se arma de la producción de la dirección y de todo eso y con la idea que algún día iba a poder dedicarme un poco a hacer alguna obrita y me iba a animar a hacer alguna obrita y algo de eso y así fui en el camino aprendiendo de muchos seminarios viajes con Félix hacíamos íbamos a todos los encuentros teatrales que antes había muchísimos acá en la provincia inclusive hubo encuentros internacionales y ahí empezamos como a a incorporar mucho conocimiento de más que nada de la experiencia desde la experiencia si bien Félix nos obligaba a estudiar mucho a leer y hubo una etapa de la adolescencia que uno por ahí no quiere leer tanto pero nos fuimos formando también desde la experiencia desde el vivir conocimos gente maravillosa como Lito Lucho Shuarma conocimos en este viaje al lado de él conocimos mucha gente muy sabia y aprendimos a sentarnos solamente a escuchar y fue maravilloso ¿Qué pasó? ¿Qué bajaron los festivales? ¿Los encuentros de teatro? Creo que hay una palabra clave que es presupuesto ¿Viste? Antes se podía se podía viajar en grupos grupos multitudinarios nos encontrábamos muchas personas y se fue achicando todo eso y bueno hoy día creo que quedan muy poquitos yo suelo ir a Victoria a un festival que se hace así lo hacemos como a pulmón nos juntamos entre todo y tratamos de sostenerlo porque es como el lugar donde nos encanta encontrarnos ¿no? para ver el trabajo que están haciendo los compañeros que están haciendo la gente de la zona y bueno y lo que nos pasa los teatreros ¿Quiénes son los chicos que organizan el festival Victoria? Victoria lo estoy organizando la cultural son muchos chicos bastante grandes ya como yo Silvia Néstor Sartor y bueno es un equipo grande que por suerte ellos están juntos todavía viste que cuesta que los grupos todavía sigan juntos por muchas cosas y ellos siguen 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 insisten insisten y bueno es uno de los pocos que está quedando ¿te acordás cuál fue la primera obra que hiciste? Sí hicimos una versión con Félix hippie de Cenicienta ¿cómo es? a él se le ocurrió hacer una versión hippie con música de Pink Floyd de Fitopá y una cosa así pero era dentro del marco de un taller y era para aprender un poco a salirnos de los contextos de lo que ya estaba muy marcado y los festivales esto que vos hablás ¿cómo se financiaban? ¿con el Instituto Nacional? vos me hablaste de Lito seguramente era la época de Lito como director del Instituto Sí después cuando él ya no estaba director vino a acompañarnos a varios festivales como para poder sostener que no nos quiten los festivales que no se vayan que no se vayan cayendo pero bueno se hizo difícil sí, sí lo hicimos en una etapa linda había un festival en Crespo que era un festival internacional donde ahí nosotros conocimos gente de Chile de Ecuador creo que hasta de Francia era un festival en la Cá Crespo yo estoy acá unos pocos kilómetros podría decir no sé 70 kilómetros y conocíamos gente de todos los países y para para el grupo de actores era maravillosa la experiencia el intercambio se aprende muchísimo con el intercambio claro escúchame y bueno la etapa de la adolescencia donde uno va viene va viene este después de que pasaste la adolescencia estabas en el colegio secundario si yo terminé el secundario igual un poquito más grande por esto mismo que yo te decía que venía de un barrio bastante humilde al principio me costó empezar a estudiar tuve que trabajar y si terminé el secundario en una carrera artística en un bachillerato artístico y ahí si empecé a estudiar un poco más hacer muchos seminarios y a capacitarme bastante y a dónde a dónde ibas a estudiar mirá hicimos seminarios en todos lados nosotros siempre hacíamos seminarios avalados digamos Félix nos conseguía por medio de siempre porque formábamos parte de un taller municipal en esa época existía un taller municipal que tenía dentro de todo cubiertos los gastos ese tipo de gastos ¿no? entonces siempre había alguno que le daba ir a algún seminario y hacíamos en Rosario en Buenos Aires acá en la misma provincia dentro del marco de los encuentros hacíamos seminarios antes del encuentro durante el encuentro ¿te acordás de los maestros? Sí me acuerdo Julio Bacaron me acuerdo de Osvaldo Calatayulo que alcanzamos a conocer nosotros conocí bueno Lucho Schuartman y entre esos bueno igual hoy día te puedo nombrar un montón porque todavía siguen trabajando ¿viste? ¿Qué pasó con el taller municipal? Bueno el taller municipal estuvo sin funcionar bastante tiempo espacio porque acá teníamos un teatro en Concepción que se cerró bueno se cerraron muchos teatros pero era el teatro en el que trabajaba el taller donde cumplíamos la función la función y bueno se cerró y ahí se complicó y se paró el tema del taller municipal hace unos años se retomó con Félix cuando Félix todavía estaba pero ya no funcionaba al nivel que funcionábamos años atrás ¿no? ya era como para hacer una obrita por año había presupuesto limitado entonces ya no estaba ni la capacitación ni los viajes ni las grandes puestas en escena digamos era como para tener un grupito laburando ahí y bueno después Félix partió de gira y ahí se cortó también y Noe vos ahora ¿cómo fue que se te dio bueno no ahora sino que después de ahí del secundario de terminar en el colegio con una orientación artística ¿qué fue lo que seguiste? ¿cómo se te dio para formar tu propio grupo o empezar a dirigir? Sí mira yo escribo hace muchísimo tiempo que escribo desde chica y bueno siempre se me dio por me gusta trabajar con niños ¿viste? es más intenté seguir una carrera docente más que nada para poder trabajar con niños y no bueno se me cortó por temas personales y empecé a dar apoyo de teatro pero para las escuelas de danza tenía la escuela de danza de mi hija que la profesora me dice no las chicas son muy tímidas tal vez les hacemos algunos ejercicios antes ¿viste? de bailar y bueno empecé así y ahí noté que tenía como un imán bastante interesante para los niños que se habían enganchado bastante bien y ella misma me propuso dentro del marco de su escuela de danza formar un grupito y bueno así empezó y empecé con niños muy chiquitos también como hacíamos con Félix con los niños chiquitos que ya habíamos trabajado un poco Eugenio y yo con los grupos más chicos a medida que íbamos creciendo en el taller municipal nos tocaba ¿viste? hacer de monitor de los grupos más chicos y me gustó y empecé adaptando cuentos porque me gusta mucho que los chicos escriban sus ideas que nos cuenten qué quieren contar ¿no? que no sea que vos les llevas el texto y decís bueno chicos aprendan esto esto es lo que hay que contar esto es lo que hay que contar lo que me gusta leer con ellos y debatir con ellos porque los niños son muy creativos muy muy creativos y te sorprenden siempre gratamente con respecto a cómo ven los cuentos entonces leíamos cuentos clásicos y les decía chicos ¿qué les parece a esta chica? no sé se la pasa sufriendo bueno y empezábamos como a jugar con los cuentos a descifrarlos a desarmarlos a ponerles algunas ideas de ellos y bueno y así nació la idea de que sea colorín por el tema de los cuentos a los chicos les gustaba y así empezamos a trabajar y un día dije así muy valiente en el 2009 tenía un grupito de 20 niños y sabía que acá en Concepción no había teatro para niños que no se hacía nada en vacaciones de invierno y bueno dije vamos a hacer algo y fui y me senté con el director de cultura del momento acá en Concepción y me dijo sí pero vos ¿qué experiencia tenés haciendo obra? ah no yo no tengo ninguna tenemos muchas ganas y como no hay nada bueno si ustedes se animan y así empezó el colorín en vacaciones de invierno en el 2009 y por suerte en esa época teníamos la gripe A viste que yo voy saltando de pandemia de virus de mil teníamos la gripe A teníamos barbijo y alcohol en gel y teníamos butaca por medio los espectadores y por suerte llenamos llenamos dentro de la capacidad que se podía meter dentro del teatro mira así que ustedes ya vivieron esta experiencia yo eso era año 2009 dijiste 2009 mira vos yo no vivía nacimos con experiencia en vacaciones de invierno claro mira y por qué entre arriba estaba complicada con la gripe A no estaba muy complicada pero se habían tomado muchas medidas que creo que por eso también no se complicó ¿no? se habían tomado medidas y dentro de las medidas en los espacios cerrados era una butaca de por medio entonces nosotros podíamos poner un espectador por medio lo ubicábamos así y así pudimos estrenar la obra así que ya tenían instalado el protocolo sí la verdad que no nos costó mucho nosotros eso eso no lo vivimos mira para mí es toda una novedad bueno y para todos los que escuchan también y después este ¿qué pasó? vino la vacuna ¿cómo fue que fueron rompiendo con el protocolo? fueron saliendo de esa yo creo que en el momento que apareció la vacuna automático se se rompió igual como acá acá era más que nada en los lugares de reunión masiva ¿viste? no eran las escuelas de los alumnos así era cuando había mucha gente en el teatro teóricamente había mucha gente pero como no había una gran actividad teatral digamos lo hice yo y ahora le he hecho un par de de obritas más al protocolo pero no no era que había cartelera todos los fines de semana entonces no no tengo mucha memoria después como siguió bueno y a partir de ahí no paraste más con el grupo Colorín ¿no? no Colorín creció y no dejó de crecer porque por suerte creció en número de niños creció en ganas y en experiencias y creció crecieron los niños se crecieron ¿en caseros tenés algún grupo también? no no acá en caseros tengo alumnos que van actores ya perdón porque ya ahora ya son grandes y actúan una de las chicas está en el profesorado en Gualeguaychú todos actúan pero ellos van a hacer taller conmigo a Concepción y cuando actuamos en las obras en el teatro de Concepción ¿cuántos habitantes tiene caseros? creo que estamos en los 5.000 si me equivoco que alguien me dice ¿tienen lugar ahí para hacer teatro? mira hay un salón del ferrocarril pero no está todavía instalado para el teatro en realidad acá en caseros como que cuesta todavía incorporar la actividad hay otras actividades que andan bárbaros los deportes andan bárbaros pero la actividad teatral es como que todavía a mí me ha costado bastante si bien hemos hecho algunas obritas siempre trayendo gente actores de otros lados no de acá de caseros más que los chicos que están conmigo pero le cuesta todavía a la gente engancharse ¿y cuando llevan las obras ¿a dónde la presentan? en un salón del ferrocarril acá se llama Margarita Tea el espacio porque es un predio del ferrocarril que han restaurado algunos espacios ahí para ¿qué ferrocarril? ajá ¿qué ferrocarril? el me mataste creo que para nosotros el ferrocarril es el ferrocarril el único que hay acá la conexión esta termina en el puerto de Concepción esta vía yo creo que viene de Paraná ah mirá no es la que va a Misiones no, no, no esto viene desde Paraná el gran capitán y termina en el puerto pero es este no, que el gran capitán que viene que vos lo tomás ahí por ejemplo el corriente lo tomás yo lo he tomado en Paso de los Libres y llega hasta Federico Lacroze pero sigue más arriba no, no, no acá más que nada se llegó a usar mucho por el tema de carga ¿viste? porque como termina en el puerto pero era de pasajero o solo de carga o tenés los dos hay algunos de pasajero pero pocos ¿pasan? más de carga más de carga ¿pasan los de pasajeros? ahora no ¿cuánto hace que no pasa más? y creo que la última vez fue para un encuentro que hicimos que vino gente de Nuevo Llá y fue en el 2014 más o menos si no me equivoco y dejó de funcionar sí, dejó de funcionar y después a veces se hace como un viaje de así tipo turístico tipo turístico ¿y a dónde iba el tren? a Paraná a Paraná ¿y para el otro lado? Concepción ah, de Concepción a Paraná ese era el ramal ajá ¿y antes era más largo? creo que no creo que no que después se haría trasbordo supongo yo para continuar para Santa Fe o algún otro lado ¿y cuántos grupos hay en Concepción? hay hay bastante gente ahora me estoy informando un poco más de la cantidad de gente que hay porque están trabajando con la ley el proyecto de ley de teatro independiente y entonces estoy en un grupo de WhatsApp donde me estoy enterando que hay más gente hay gente nueva que se ha volcado un poco a la actividad gente joven que me encanta eso que que tenga continuidad ¿viste? así que hay muchos grupos no te sabría decir exactamente cuántos pero hay y los que todos los que salimos del grupo de Félix tenemos coordinamos algún grupito está Karina Reniki Valeria Blanco es mucha gente que a la vez junta otra gente para interesarlos un poco en la actividad se mueve mucho el teatro Concepción ahí en Entre Ríos trabajamos mucho por la ley con tu hermano con Eugenia sí y con Lito yo lo claro hicimos el festival por la ley acá en el Auditorio Celsi yo he estado ahí he estado dando unas charlas también con Lito ahí en en Concepción del Uruguay Noelia cuando tienen el producto terminado tienen la obra terminada ¿dónde la representan? en el Auditorio Celsi hasta el año pasado porque este año no se pudo hacer nada que está en el centro de Concepción pertenece al municipio pero tiene gestión privada entonces está bastante el Auditorio es esa sala tipo conferencia ¿no? claro donde hicimos el encuentro por la ley con Lito sí perfecto ahora sí ¿y tienen otro teatro? no ¿teatros independientes? salas de teatro en Concepción había tres teatros había tres teatros muy reconocidos el Rex estaba el Eva Perón que es el ex teatro Rocamor y el Texier Texier y Rocamor estaban a dos cuadras en pleno centro y el Rex estaba un poco más para el lado de la Defensa Sur y ahora uno es un supermercado el otro es un casino y el otro es una iglesia evangélica entonces se perdieron esos edificios digamos para que funcione teníamos la Casa de la Cultura y se incendió la Casa de la Cultura no y tenemos el Auditorio Ilia que está en el subsuelo de la municipalidad pero ahí hay muchos problemas de edilicios ¿viste? porque está en un subsuelo hay problemas de drenaje de agua etcétera así que lo único que es el Auditorio Celsi y hay un proyecto de un centro rural con una sala muy grande que en este momento no tengo idea bien cómo va ¿viste? ¿y grupos de teatro independiente que tengan su sala propia? mira creo que no nosotros teníamos hasta que pasó lo de la pandemia teníamos nuestro lugar para estudiar y para la idea era dar era una sala para 40 personas pero la idea era dar función ahí y bueno tuvimos que con este la pandemia tuvimos que dar el alquiler digamos entregar el salón y bueno veremos el año que viene cómo seguimos con nuestras actividades pero creo que no hay lugares donde se encuentran como siempre en la casa de un amigo ensayar ¿cuántas obras producen por año ahí en Concepción? la verdad que no son muchas para la cantidad de gente que hay no son muchas pero también cuesta el público ¿viste? nosotros la llevamos bastante tranqui porque tenemos teatro infantil entre comillas porque es más familiar entonces como que si hacemos en vacaciones invierno hacemos cuatro funciones y llenamos capaz las cuatro funciones pero no da para después repetir ¿viste? nos llevó la URAS muchísimo para dar pocas funciones y eso te complica también a nivel presupuesto ¿y cómo se financia? por eso creo nosotros nos autofinanciamos vendemos publicidades para el evento yo hago la inversión y después vemos cómo recuperamos con la venta de entradas pero sí la mayoría nos autofinanciamos son muy pocas las cosas ¿el Instituto Nacional llega con alguna ayuda? a mis compañeros la mayoría sí a mí me ha costado mucho igual trabajar con el Instituto pero por un tema mío más que nada digamos me cuesta mucho todo el tema de la llenada de planillas y todo y es como que me he bloqueado muchas veces porque me han rebotado las cosas y tener que de vuelta empezar me complicó entonces fue una cuestión de comodidad y me ha ido bastante bien en autofinanciarme y recuperarme y ahí ustedes están en la zona del litoral ¿y dónde está la sede del INT? en Paraná ¿tiene alguna subsede? sí tenemos sí, sí, sí en calle La Prida en Paraná ¿y del Estado Provincial reciben financiamiento? hay actores acá y directores que sí que reciben y que trabajan bastante bien con eso a mí me cuesta yo es como que soy medio la rebelde de la cosa ¿cuándo vos decías acá en Concepción o en Entre Ríos? y acá en Concepción y en Entre Ríos también tengo amigos que trabajan bien algunos bien con el Instituto otros bien con la parte provincial y trabajan no te digo que pero están subsidiados con muchas cosas y les es mucho más fácil ¿a nivel municipal? decime no, yo no y creo que sí hay dos grupitos que están más o menos trabajando con el municipio ahora están con el tema de la pandemia haciendo cosas virtuales pero creo que está costando pero porque a ver lo que te digo Concepción es una ciudad artística y hay muchos artistas no solo actores hay bailarines hay músicos que brotan de las plantas son muchos músicos y muy talentosos y mucho artista plástico entonces como que el presupuesto se reparte como se puede dentro de todo y obvio somos muchos para repartir porque ya te digo hay artistas en Concepción es impresionante por suerte ¿no? el tema es que el presupuesto es igual para cualquier otra ciudad y tenemos muchos artistas creo yo que ese es el problema obvio no entiendo nada de administración pero supongo que ese es uno de los problemas que tenemos y también faltan ordenanzas municipales ¿no? de sobrecultura ¿conocés alguna ordenanza ahí? que regule la distribución de los recursos o esa voluntad no conozco muchas pero te puedo decir por experiencia tal vez a veces se usan mucho los presupuestos provincia o nación con respecto a artistas nacionales entonces vienen artistas nacionales se hacen eventos y sale todo fantástico y está buenísimo también ahora a la hora del artista local ahí es donde tenemos por ahí la las dificultades ¿viste? cuando vos decís no sé si tiene que ver con una ordenanza municipal cuando vos decís artistas nacionales ¿de qué lugar? y hablo de artistas ya reconocidos a nivel nacional normalmente vienen desde Capital y se hace fantástico Capital Capital de dónde estábamos hablando de Capital de dónde Capital Federal Claro sí se suele hacer grandes eventos que están bárbaros te digo no sé vienen artistas músicos reconocidos y se hacen grandes eventos y yo creo que ahí está un poquito el tema del presupuesto nuestro de los artistas locales que no sé si eso ya te decía no sé si es una ordenanza municipal si rige por algo provincial o si directamente vienen desde Nación ¿y ustedes participan de esos eventos como artistas locales? y nosotros los actores no algunos músicos sí pero hasta donde sé hay un temita ahí con el tema del presupuesto de los músicos locales que hay por lo que sé hay una diferencia abismal ¿no? sí y algunos van de onda ¿viste? pero bueno nosotros también los que estamos acá abajo queremos vivir de esto y se nos hace cada vez más complicado ¿ahora qué estabas haciendo con esto de la pandemia antes de la pandemia y ahora con la pandemia bueno antes de la pandemia había instalado una tremenda sala en el centro de la ciudad en calle ahí del auditorio dos cuadras con tres aulas para dar distintas actividades íbamos a dar canto danza y teatro estaba armando con el elenco oficial que le digo yo de colorín pues son los grandes ya los jubilé pero ahí estamos estábamos armando una obra para vacaciones de invierno y para salir de gira con el elenco de los alumnos que son los más chicos estábamos armando un gran musical también para vacaciones de invierno y estábamos dando clases yo empecé el 3 de marzo a dar las clases tuve todo el verano instalando la sala de enero a marzo y el 3 empezamos a dar las clases y organizándonos con los grupos teníamos lindos grupos con los otros profes el de canto y la de danza y el 13 fue la última clase que dimos porque antes de declarar la cuarentena ya se habían cortado las clases 13 de marzo 13 de abril 13 de mayo 13 de marzo de marzo y tuviste que abandonar la sala las clases se comparon antes sí dimos 10 días clases ¿cómo arreglaste con la sala? con el espacio y la entregué entregué porque era un alquiler digamos y bueno tuve que rescindir el contrato porque no podíamos continuar con las actividades claro no podíamos porque aparte sabíamos que iba a demorar en habilitar lo que era dar clases y ahora en pandemia se te cortó el micrófono ¿ahora sí? sí ahora la pandemia bueno hicimos un receso intentamos hacer clases virtuales pero bueno el teatro es una una actividad complicada para lo virtual ¿viste? más cuando yo por ejemplo no estoy muy ducha en la tecnología entonces se nos complicó si bien veníamos con las clases virtuales hacíamos ejercicios compartíamos videos había chicos que tenían problemas con la señal internet porque al principio como que había colapsado y bueno dejamos las clases virtuales porque además los chicos estaban saturados de lo virtual por el tema de la escuela de los trabajos escolares y por ahora estamos en receso yo sigo escribiendo estoy produciendo distintas cosas pero sin trabajar digamos no tengo no tengo un trabajo ahora digamos es todo lo que estoy haciendo es para cuando esto se levante estoy aprovechando para escribir a organizarme pero para cuando esto termine cuando pueda empezar ya va a ser el año que viene ¿cómo es el teatro? se hizo difícil claro que muy difícil ¿cómo es el teatro en Entre Ríos? ¿cómo es en general? ¿cómo es en general? bueno lo que yo conozco del teatro en Entre Ríos que creo que es bastante por todos los años que me ha tocado andar de alumna de actriz y bueno y después de directora o de de tallerista creo que el teatro de Entre Ríos es muy muy nuestro tiene como una identidad el entrerriano más allá de que las obras pueden ser de cualquier lado siempre le ponemos nosotros nuestro nuestro sello la mayoría los grupos son grupos de gente que normalmente hace otras actividades y hace el teatro como algo para complementar somos los grupos profesionales la mayoría están en Paraná que trabajan de hacer teatro la otra parte gran parte todos tenemos distintas actividades algunos son profesores de música otros son no sé digamos hasta tengo un compañero que taller un compañero de teatro un taller mecánico porque tenemos que vivir de algo y realmente en Entre Ríos se hace difícil vivir de teatro pero somos muchos también somos muchos artistas y con mucha pasión por esto y nos encanta nos encanta vernos nos encanta encontrarnos nos gusta compartir ideas debatirlas aprender los profes que vamos los directores que nos encontramos siempre estamos tratando de ver el trabajo de los demás para aprender para para intercambiar ¿viste? pero es lindo es muy entrerriano Mateamargo charlas largas vos sabés que hablas de mecánicos yo tengo dos amigos que eran mecánicos y dejaron la mecánica para dedicarse al teatro uno de ellos hay una nota en Organización TV que es Luis Margani que es el actor de Mundo Grúa y ahora hizo lo último la serie El Presidente sobre la FIFA con Parra este actor tan conocido que hizo el narco Pablo Escobar y El robo del siglo etcétera etcétera y él era mecánico y un día lo encontró Trapero que él le compraba los respuestos al padre de Trapero y empezaron con un cortometraje y después vino Mundo Grúa y de ahí no paró más y después otro Claudio Bivilacua también mecánico de automóvil y dejó el taller mecánico para dedicarse pudiera exclusivamente a recitar cantar y dedicarse al teatro nada eso como anécdota me hiciste acordar de eso cuando decía lo de mecánico ¿cuál es el sello del enterriano? vos hablaste tiene un sello le ponemos las obras vienen porque yo pensaba bueno la mayoría de la formación que tienen viene de Capital Federal las obras que se dicen nacionales son de Capital Federal bueno pero bueno si toda la formación proviene de Capital Federal ¿cuál es el sello enterriano? sí igual te cuento que hay muchos autores nosotros acá le hicimos nuestros poetas muchos escritores enterrianos que nos han cedido en muchos casos los textos para teatralizados entonces se hace algo siempre de algún autor nuestro dentro de que todos los directores hacemos cosas de muchos autores o nuestras pero siempre estamos buscando algo más más de nuestras raíces ¿viste? y por suerte como te decía tenemos ¿eh? ¿qué dicen los autores enterrianos? y los autores enterrianos están muy enamorados de nuestro paisaje de nuestra naturaleza hablan mucho de esto que nos pasó con la pandemia ¿no? de lo que es volver a la tierra de lo que es volver a la esencia de lo que es cuidar la casa nuestra que es esta ¿no? ellos hablan de nuestro río que ahora estamos con los problemas de contaminación siempre cuidando todo eso y como que nosotros somos parte de esta naturaleza en la que nos tocó por suerte y últimamente los teatreros ahora por ejemplo acá en Caseros hay una comparsa que el año pasado hizo Rescatemos al río Uruguay digamos como un evento artístico digamos como que todos estamos buscando un poco dejar un mensaje con respecto a cuidarlo nuestro ¿de dónde viene la contaminación? de ahí tiene unas playas preciosas construyendo el Uruguay sí y bueno vienen de muchas fábricas y de muchas cosas que drenan al río y también bueno tenemos todo el tema de la fumigación y hay muchas cosas ¿viste? en realidad yo no estoy muy empapada en eso si toda la vida me crié echando las coplas de nuestros poetas hablando de la belleza de nuestro río de la fidelidad del sauce de los animalitos que tenemos ¿me entendés? entonces como que no sabemos yo en este momento no sé bien de dónde viene pero que sí que queremos hacer algo para ver qué se puede hacer diferente desde tu casa desde adentro desde no tirar el plástico acá por ejemplo donde yo estoy se separa automáticamente la basura hay lugares en Concepción que no acá en Casero sí y tienen una planta de de reciclaje y bueno y cuidan todo lo que es la parte de la basura para no contaminar todo esto que yo vivo casi en el campo y vos ¿sobre qué escribís? entonces estamos ¿sobre qué qué? ¿sobre qué escribís? ¿yo? yo escribo para los niños me gusta despertar los niños la curiosidad del por qué del preguntarse de por qué está hecho así por qué lo tengo que hacer así entonces siempre escribo historias fantásticas que en realidad siempre yo tengo muchos sobrinos y siempre estuve rodeada de niños y siempre fui muy curiosa de verlos cómo se manejan y las ideas que tienen entonces siempre creo que viene desde ahí desde que un día me senté y dije uy este nene se debe estar imaginando que esto es así y así empecé a jugar y les escribo lo que creo yo que ellos se imaginan con respecto a las cosas de los adultos ¿no? cómo nos miran ellos cómo nos ven y me divierto mucho con eso me divierto mucho y cuando ponemos las garras en escena también creo que los papás los abuelos y los que van a ver la obra que son adultos también se divierten llegaste a poder porque es como una mirada no, no, discúlpame ¿sí? ¿no? si llegué a donde sí llegaste a editar ¿a editar un libro? sí no, esa era una de las cosas que quería hacer este año pero bueno una cuestión económica no me permitió pero sí tengo armado para editar un libro ¿cuántas obras tenés más o menos? creo que y yo obras mías tengo 12 y yo siempre dije el día que llegue a la docena 12 estrenadas ¿no? ya hechas el día que llegue a la docena voy a hacer un libro una cuestión acá nuestra de la docena ¿viste? ¿todas dirigidas? ¿todas dirigidas? pero sí ¿todas dirigidas por vos? sí sí, sí, sí las dirijo yo porque en realidad las voy escribiendo las escribo como esqueletos siempre les digo yo y les dejo mucho a mis actores o o a mis alumnos que les vayan terminando de dar forma y ahí se crean cosas maravillosas si bien yo soy la que después plasma todo y organizo me gusta que ellos se hagan parte un poco de todo esto por eso que te decía yo que creo que los chicos tienen buenas ideas y está buenísimo aprender a escucharlos y hoy día son mucho más inteligentes de lo que vos creés y está bueno está bueno escucharlos está buenísimo ¿son pajaritos esos? sí en mi jardín porque tengo una huerta y ¿qué pájaros tienen ahí? ¿qué pajaritos son? y acá ahora andan los borriones los horneros y por ahí anda algún misto o cardenal los cardenales andan mucho también acá en el patio casi está lleno de pajaritos y de maripos mirá que lindo me decías de la docena ¿por qué? ¿qué es el tema de la docena? porque viste que acá es todo una docena de pasteles una docena de empanadas una docena de facturas es como si vos compras menos está incompleto porque somos todos de familia muy grande de mesas grandes largas de mucha gente entonces yo dije bueno el día que llegue la docena voy a hacer eso tiene que ver mucho también con los pueblos porque era por ejemplo en mi casa no se estiraba comprar siete facturas ocho facturas era doce ¿por qué? porque si no era como sinónimo de pobreza viste comprar menos de la docena entonces claro yo cuando voy a comprar compro lo necesario no compro dos docenas o una docena compro si necesito catorce compro catorce necesito quince compro quince depende de la de cómo haya que dividirlo pero había toda una cuestión ¿no? de no sé si te pasaba a vos de eso de no demostrar de ser pobre pero no demostrar entonces voy a comprar ocho facturas vos te quedabas cero pero te traías la docena te traía la docena si no era era perder la dignidad ahí en la panadería sí era como asumir asumir mucha pobreza viste pero bueno son cosas que se instalan en los pueblos no hacen mal a nadie son hermosas aparte viste por suerte que todavía en todos lados ¿eh? los pueblos son parecidos en todos lados sí la verdad que sí las familias hacen que que sigan estando esas tradiciones sanas lindas limpias viste que bueno que por ahí alguna se va perdiendo cuando nos invade tanto la tecnología ahora inevitablemente nos ha invadido pero a la vez al estar mucho más tiempo en casa de repente encontramos recetas de la abuela encontramos tantas cosas para hacer que antes no hacíamos y está buena esta pausa también para eso si bien todos sabemos que económicamente nos afecta a todos y que vamos a tener que corregir algunas cosillas para poder retomar yo creo que estuvo bueno desde ese lugar desde el lugar de la pausa para pensar para encontrarse ¿viste? hay un chiste que dice no sabía que mi familia era tan copada y yo digo si es cierto a veces uno manda las corridas y no ve que el chico ya creció que ¿viste? como que pasa rápido y como los teatreros somos observadores yo si bien la pasé mal al principio porque tenía 30 proyectos para este año y no pude continuar me senté a observar qué pasaba y eso me sirvió porque ahora estoy escribiendo claro escúchame ¿también escribís canciones en tus obras? porque escuché que decía canciones porque tengo un músico delirante que me sigue y me hace la música que es Marcelo Montañana hace 8 años que trabajamos juntos y sí yo escribo le tarareo con mi voz espantosa y él le hace la música y hemos logrado productos que a la gente le gustan las canciones escúchame la comedia musical requiere mucho equipamiento ¿cómo hacés con eso? bueno maravilloso malabares sí literal en realidad yo tengo la suerte de tener gente muy copada y que quiero mucho al lado mío tengo mi sobrina que es nuestra vestuarista desde el 2009 que yo dibujo y ella cose y y hacemos muchas cosas tenemos un un equipo de un amigo que tiene todo un equipo de técnica con luces humo y todo lo que se necesita un poco para la el musical que tiene que ser un poco más de magia etcétera y y bueno y trabajamos hace mucho con él también y me entiende porque es difícil porque al no tener sala de ensayo no tener acceso al auditorio para ensayar es todo hablado y ese día vamos y vemos que sale ¿viste? no tenemos un lugar para ir y probar las luces para probar no tenemos ¿y por qué no le prestan el auditorio? lo que pasa es que el auditorio cumple muchos roles en concepción reuniones ¿viste? es como y siempre la agenda está llena a vos te dan el día que tenés y ese es el día que vos lo podés usar pero usted tiene el colegio normal ahí ¿no tiene un salón? colegio normal precioso sí mira hace el año pasado creo que lo empezaron a usar dentro del marco del encuentro entre Rianos pero no sé cómo es el arrelo con la rectoría del colegio tenés que ir y hablar con la rectora nosotros acá el colegio normal no es lo que pasa que también creo que ahí estuvo Vergara es un viejo ajá creo que después que lo sacaron de acá de Mercedes lo mandaron para allá era un viejo viejo digo yo ahora no era un educador revolucionario y bueno lo sacaron de acá de Mercedes y creo que se fue ahí a Concepción no quiero mentir pero me parece que es así y acá nosotros utilizamos el colegio el colegio normal a veces hacemos obras este nos ceden nos prestan el espacio digo como idea acá también está el colegio nacional que tiene anfiteatro tiene un salón de acto hermoso digo los colegios a veces tienen escenarios y poder utilizarlos claro el tema es que acá los dos colegios son bueno el colegio nacional tiene y la escuela normal también pero los dos tienen hasta que tienen turnos hasta la noche porque tienen carreras terciarias entonces como que siempre tienen para hacer el bochinche que se hace normalmente para ensayar teatro yo supongo que debe ser una de esas los motivos porque siempre están dando clases hasta la por ejemplo la normal se termina hasta las 11 en la noche creo las casas desde la mañana que empiezan los chiquitos entonces creo que tiene que ver con eso y los fines de semana no tienen ordenanza ni gente no claro no tienen gente no tienen gente y es un peligro porque cualquier cosa que pase tiene una responsabilidad Noelia hemos llegado al final te agradezco un montón le agradezco a Eugenio también el contacto y te despedimos con un mensaje final tuyo para todos los compañeros de Iberoamérica de Entre Ríos y de todo el país bueno mira en realidad para mí es un honor y un placer poder hablar de lo que me gusta digamos que es esto que es esta actividad que hacemos y el mensaje es este es claro nosotros sabemos lo que nos gusta sabemos lo que nos llena y sabemos lo que queremos contar todas las piedras aparecieron siempre y van a seguir apareciendo la idea es usar también la creatividad para saltar las piedras y poder continuar lo que hacemos que creo que en esta pandemia se supo cada vez más que es casi imprescindible para la vida humana porque en realidad es la esencia y si la esencia todo lo otro carece de sentido así que chicos adelante a seguir remando yo tengo unos músculos así de grandes y estoy dispuesta a seguir remando porque creo que es es el motor que nos mueve que me mueve a mí al grupo con el que trabajo y bueno creo que nos queremos encontrar pronto ojalá y nos encontremos pronto pronto en el encuentro y poder mostrarle a la gente que acá estamos que hemos sobrevivido una vez más y serán así siempre será así siempre un abrazo muchísimas muchísimas gracias Noelia saludos a todos ahí y seguramente nos vamos a a ver pronto en algún encuentro sin ninguna duda y bueno y a todos los que vean este reportaje los invitamos a suscribirse a nuestro canal es muy fácil en youtube ponen organización separado tv la t y la b como de televisión organización tv y ahí directamente los va a mandar a nuestra a nuestra página a nuestro canal de youtube para ver todas las entrevistas de nuestros directores argentinos e iberoamericanos muchísimas gracias noelia noelia la paz es lindo y que esto pase pronto y hasta la próxima entrevista que sea pronto hasta luego o 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